Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Cuerpo dolorido, ojos rosados, borra el llanto Y hace tiempo así, te he desbloqueado, desbloqueado Llamar, no llamar, no hay sentido Lanzame en arde, pregunto si arde también Espojos mortales de nuestro amor Te quiero tanto pero tengo que dejarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que dejarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que dejarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte 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 Lo que me duele más Es tener que decirte adiós cuando siempre Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que dejarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte Te quiero tanto pero tengo que dejarte Te quiero tanto pero tengo que olvidarte 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 Te quiero tanto pero tal Te quiero tanto pero también... Te quiero tanto mientras te quiero tanto